Para comenzar, cortamos la habichuela y la zanahoria en cuadros pequeños del mismo tamaño. El pimentón y la cebolla en cubitos más chicos. Lavamos y seleccionamos el arroz. Picamos el ajo en trocitos muy pequeños. En una olla con agua ponemos a hervir la pechuga de pollo. En una más grande colocamos aceite y los minifideos. Mezclamos permanentemente hasta que tomen un color marrón. Y sal. Agregamos la arbeja verde. La zanahoria y la habichuela. El arroz blanco. Revolvemos un poco. Y añadimos 1 y 3 cuartos tazas de agua. Dejamos hervir hasta que seque. Colocamos en bajo y tapamos durante 10 minutos. En un sartén ponemos aceite. Asimismo, el ajo y doramos por un momento. Luego, agregamos la cebolla y el pimentón. Pimienta negra. Y sal. Mezclamos periódicamente hasta que cocinen los vegetales. Y añadimos un poco de color. La salsa de tomate. Apartamos. En un recipiente, retiramos la pechuga de pollo ya cocida. La desmechamos por completo. En este momento, la agregamos a nuestro guiso. Revolvemos hasta que todo esté uniforme. Cuando el arroz esté fresco, a temperatura ambiente, lo colocamos en un recipiente amplio. Añadimos el pollo que preparamos previamente. Y mezclamos hasta obtener un arroz homogéneo. Bueno, y acá lo tenemos. Un delicioso y típico arroz con pollo colombiano. No olvides dejar tu like si te gustan nuestras recetas. Y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna. Hasta la próxima. Hasta la próxima.